La diversidad productiva con que cuenta hoy el productor Miguel Barona de la Cooperativa Decreto y Servicio Antonio Blones Montoto en el Consejo Popular de La Vallita, es ejemplo fehaciente de cuánto se puede hacer por el incremento productivo. Este recinto fue objeto del recorrido de trabajo por la dirección política en Camagüey. Aquí se pudo conocer que el objeto social es la ganadería, la que cumple sin problemas con la entrega de leche a la industria y se diversifica en otras producciones con dos caballerías de cultivos varios y se fortalece en la construcción de ladrillos con barros. En esta última producción es capaz de producir en una jornada de trabajo unos 2.000 ejemplares destinados a la construcción de viviendas. Pues yo, mi objeto social es ganadero. El plan mío son 2.000 litros y ya yo lo tengo cumplido, porque son muchas cosas. El ladrillo, la vaca, la siembra. Yo tengo 7 hectáreas de yuca, tengo 4 de plátano y 2.500 matas de fruta bomba. La VPC Roberto Rodríguez El Baquerito, una de las unidades de atención a productores Ignacio Agramonte, por los lares floridanos, fue otro de los colectivos visitados. Aquí se dejó claro de todo el accionar de una unidad productora que estuvo a punto de desaparecer y con el empuje del colectivo supo salir adelante. Una caballería de plátano y yuca y se proyectan en la siembra de frijol y tomate, además de otro tanto de producciones en los campesinos del decreto ley 300, vinculados a la referida unidad productora, dicen del buen quehacer del colectivo. Estamos trabajando fuerte con el tema de la producción de alimentos. Estamos trabajando, sembrando yuca sin medida. Vamos a empezar la siembra de tomate ahora. Tenemos arroz sembrado. Estamos enfrascados en ver cómo mejoramos a partir del año que viene la situación cañera de la VPC, que está un poquito desproporada, debido a que hemos tenido pocos crecimientos en las áreas que hay allá, con la falta de recursos que ha habido. Pero bueno, esperamos que el año que viene tenga una mejor situación y prepararnos para asumir una campaña de primavera y de frío aceptable para lograr que la VPC vaya a ritmo en la parte cañera y en la parte agropecuaria. Con relación a la producción cañera, Ariel Santana Santi Esteban insistió que deben intensificar el trabajo para incrementar los rendimientos cañeros. Y del Quintana Lugo, Televisión Camagüey. La María, la María, la María.